Hasta las instalaciones de la empresa desinfectante Las Delicias de propiedad de Heriberto Zavala en la Comuna 7 de la ciudad, llegó el alcalde Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, para destacar la labor y el empeño y el empuje de esta empresa barranqueña. En nombre de la alcaldía distrital quiero darle las gracias a Don Heriberto, a todo su equipo de trabajo, a Las Delicias, empresa barranqueña que está dando ejemplo también de adaptarse en estos tiempos. Ella venía fabricando con su laboratorio, con su gente, muchos productos, pero también muchos nuevos también para enfrentar esta pandemia. El mandatario de los barranqueños resaltó igualmente la manera como en tiempos de emergencia sanitaria sirve de apoyo a las familias de este distrito en limpieza y desinfección en los hogares, al igual que su estricto cumplimiento de normas de protocolo de bioseguridad. Y toda esta oración la hace él para que entidades como la policía, la misma alcaldía, personal de salud, todo el equipo que estamos en los retenes, en los puestos, trabajando en las calles, tengan una protección para ellos, para su trabajo. Don Heriberto, en nombre de todo Barranca, a ver, me deja que darles las gracias, Dios nos bendiga y muchas gracias a Las Delicias. Las Delicias es una empresa orgullosamente barranqueña, ejemplo de liderazgo en tiempos difíciles como los actuales. Son 27 años de historia que hoy la ciudad le reconoce.